¿Qué tal? Toma la corda. Entrevista Rita, toma uno. Bueno Rita, estamos en la Facultad Libre, en el marco del seminario que dimos en llamar Contra Pedagogía de la Crueldad. ¿Qué impresión te dio? En principio tuvimos un encuentro y por qué te pareció correcto pensar el título en esa dirección. Ah, sí, claro. El encuentro que tuvimos ayer me pareció fenomenal, el espacio maravilloso y la idea de que es posible venir a un seminario solamente con la motivación de pensar juntos, es algo que no hay espacio más en la universidad para hacer eso. En la universidad lo que tenemos es el productivismo, la cuantificación constante de esos productos y la gente ya todo lo hace con una calculadora en la cabeza. Y acá es un espacio donde la gente viene para escuchar, para preguntar. Me encantó, me encantó este espacio. Creo que no existe un espacio como este en Buenos Aires, ¿no? Yo no conozco ningún espacio así. Esto que decís de pensar la producción de conocimiento, donde hay que repensar los métodos y la figura de la conversación como algo que puede ser un alimento como para nuevas elaboraciones teóricas y reflexivas. Bueno, eso es un tema que me provocó mucho recientemente en varias oportunidades en que tuve que hablar sobre universidad. Que no es, yo no soy una pedagoga, no soy científica, no es mi campo la ciencia de la educación, pero soy una nativa del campo. O sea, yo habito el campo de la enseñanza, de la educación desde hace muchísimos años y uno es obligado a pensarlo. Entonces, soy una persona muy crítica de la agenda evaluadora que se ha impuesto en el mundo y muy especialmente en América Latina a partir de los años 90, ¿no? Y que es que es suicida en términos de imaginación intelectual, productivista, cuantitativista. A mí justamente me tocó, por una coincidencia, porque era coordenadora del programa de posgraduación en antropología de la Universidad de Brasilia, en 1998 cuando se implantan los índices cuantitativos, o sea, cuando Brasil implanta el nuevo formato evaluador con un sistema de jerarquía de vehículos, o sea, jerarquía de periódicos, pautando la internacionalización de la producción de los profesores, que en realidad es un eufemismo para hablar de otra cosa, para hablar de la ficción, de que tenemos como interlocutores a los autores del norte. O sea, esa internacionalización no es una internacionalización entre nosotros. Si ustedes ven, prestan atención, van a ver cómo es difícil hacer circular libros en América Latina. O sea, es prácticamente imposible vender un libro argentino en cualquier otro país de América Latina. Esa importación-exportación que es el único campo, como decía ayer, en que el mercado realmente es interesante, porque es el mercado que va a decir qué autor la gente busca, qué autor la gente quiere leer. Es el mercado que ha construido autores, por ejemplo, en Europa, el caso clásico de Derrida. ¿Quién lo construye a Derrida como el autor influyente en el siglo XX como filósofo? ¿Qué fue? No fueron las universidades donde él fue como filósofo estigmatizado y perseguido, pero fue el mercado editorial. Entonces, el mercado editorial es importantísimo y nosotros no tenemos una real circulación. Pero tenemos que meter un gol en las revistas de alta circulación, que son las revistas que están escritas, publicadas en las lenguas hegemónicas, básicamente inglés y después un poco francés. Entonces, el sistema evaluador clasifica los periódicos y habla de la internacionalización, pero en el fondo lo que está hablando es la meta de un intelectual latinoamericano es que alguien en el norte lo escuche. Y hemos todos caído como chingolos, como decimos nosotros, nos hemos curvado a esta meta evaluadora. Y además que construye en nosotros una esperanza, una ficción que es falsa. Cuando un autor del norte entra en algún tipo de diálogo con un autor del sur, eso es generalmente el 99,9% de las veces para conseguir traducir una de sus obras a una lengua del sur, al portugués o al español. Y considero España, el español, una lengua del sur, porque a pesar de ser una lengua hablada por millones de personas, una lengua mayoritaria, pero no es una lengua hegemónica. No es la lengua del pensamiento. Entonces, donde se exportan categorías teóricas. Y el campo de la división mundial del trabajo intelectual es un campo cuidado con siete llaves. O sea, ahí hay una reserva de mercado tan importante como la reserva de mercado de la tecnología. Porque la teoría es una manera de formatear la realidad. El teórico, o sea, aquella persona que formula categorías, que consiguen circular, que son en nuestros países poquísimas los autores que han formulado categorías, que consiguen atravesar el cerco cerrado de la reserva de mercado de los teóricos del norte. Porque es un mercado editorial también y porque es un mercado de gran poder. Quien enuncia categorías teóricas que consiguen circular, formata la realidad, formata el pensamiento, formata la época y produce un futuro. Porque la teoría no solamente describe la realidad con las categorías teóricas, sino que prescribe una lectura de lo real. Una lectura donde se coloca el foco, el haz de luz, en qué elementos, en qué relaciones, qué se deja en sombras. Eso es la teoría. O sea, la teoría es interesada y la teoría es un gran poder. Y nosotros estamos excluidos del campo de la producción teórica. Yo hago un gran esfuerzo y me considero una persona que produce teoría. O sea, en el campo de la formulación de conceptos, de categorías, con mis influencias, que en general son la influencia, por ejemplo, de Daniel Alquijano, que es un autor que no se ha movido, se ha movido solo cuando se vio obligado de su país. O sea, él vive en Lima, ha salido de Lima solamente por obligación en situaciones de exilio o por periodos muy cortos por una necesidad económica. Porque, por ejemplo, es un autor que ha abdicado de la universidad pública cuando el fujimorismo, cuando hubo la toma de la universidad por el ejército de Fujimori y él renuncia. Entonces, ha dado durante algunos años algunas semanas de clases en una universidad del norte por necesidad, pero vuelve a su lugar. Es un autor que piensa desde el sur, que piensa en español. Y para mí ha sido un gran modelo él, un gran modelo de pensador, de esta manera, conversador. Entonces, todo ese modelo de evaluación académica que se ha impuesto y que los docentes han acatado completamente y las autoridades universitarias han acatado completamente. Y, como digo, acompañé en Brasil desde el primer momento porque fui miembro del Comité Evaluador en el 98, que es cuando se implanta el sistema de jerarquización de periódicos, los que son internacionales, los que son nacionales y los que son locales, como si eso fuera una jerarquía de valor, cuando debería ser a la inversa, cuando los periódicos locales deberían ser los más importantes de todos. Porque se va de lo local a lo global, no de lo global a lo local. Cuando vamos de lo global a lo local, vamos dentro de una modalidad imperial. Cuando vamos de lo local a lo global, vamos construyendo nuestro vocabulario, nuestras retóricas, nuestros intereses y nuestra perspectiva teórica desde nuestra realidad para arriba. Por eso pensar en conversaciones es importantísimo, porque estamos dialogando sobre una experiencia vivida, compartida, arraigada. La noción de arraigo ahí es central y el arraigo es disfuncional al proyecto histórico de la acumulación. O sea, la acumulación tiende a capturar todas las miradas en el mercado global, mercado global de productos económicos, materiales y mercado global de ideas también. El mercado global nos trae a pensar entre nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho con esta idea de la internacionalización? Uno de los efectos perversos, suicidas, de la internacionalización de la producción de los docentes ha sido el romper los lazos entre los docentes. Introducir entre los docentes el sueño de que están dialogando con autores que sí piensan en conversación, que sí han conversado siempre entre sí. Todos los paradigmas, todos los grandes autores que emulamos como los autores de gran influencia son autores que han tenido su círculo de interlocutores, que han tenido su círculo con el que han conversado y al calor de esa conversación han ido produciendo su pensamiento. Y nosotros no conversamos con el que está en la puerta de al lado. Entonces, pensar en conversación tiene dos réditos importantes. El primero es que nos arraiga, o sea, nos hace dialogar sobre lo que interesa aquí para nosotros mismos. Y el segundo nos permite teorizar, porque sin pensar a la manera del arraigo y en conversación caemos en la captura de la importación de recetas teóricas. O sea, ¿qué es lo que venimos haciendo? Los profesores en nuestra universidad, en nuestras universidades eurocéntricas, infelizmente, tienen la idea de que ellos van a enseñar a los alumnos a aprender. O sea, que la finalidad de la tarea académica es que los alumnos aprendan, o sea, adquieran información sobre lo ya pensado. Y cuando pensamos en lo ya pensado, siempre lo pensamos como lo ya pensado en otro lugar. Nunca el imaginario nos lleva a pensar de que lo ya pensado fue pensado por aquí, por una ama de casa como yo, por una madre, por un vecino. No. Alguien que está en otra parte, en un lugar inalcanzable, endiosado, así, colocado en un pedestal de distancia, ¿no? Ese es el que piensa y nosotros somos consumidores de ese pensamiento. Hasta que no rompamos ese imaginario colectivo que asola nuestras universidades y que está promovido por la agenda evaluadora, no vamos a realmente generar imaginación intelectual, que es lo que necesitamos. Hábiles mentales tenemos de a montón. O sea, la habilidad mental no es la inteligencia. La habilidad mental es otro tipo de cosa, la destreza intelectual. Pero la imaginación intelectual, que es transformar lo que vemos, la realidad vivida en un conjunto de palabras, en una retórica, en un conjunto de categorías que le dan forma, que lo formatean, como dije antes, y que permiten realmente entender, volver inteligible datos que están dispersos en la realidad, eso es la imaginación teórica y eso no está promovido. Nosotros no estamos fomentando la imaginación teórica de nuestros estudiantes. En esta línea de cosas, los últimos años hubo, digamos, sobre todo en las universidades que se llamaron del conurbano, un avance de la matrícula de primeras generaciones de universitarios, lo cual es una inclusión totalmente festejable. Pero nosotros también desde la Facultad de Hidro veníamos pensando también la necesidad de que ingresen experiencias dentro del campo de lo que se entiende por conocimiento, o sea, que aquellos que son incluidos no solo que lo hagan a partir de su participación como alumnos, sino que empiecen también a generarse mecanismos para que determinadas experiencias subalternas o de la otredad en relación a la universidad tengan posibilidades de participar como conocimiento, ¿no? Yo te entiendo muy, muy, muy bien. Te entiendo muy bien porque hemos tenido escrito sobre eso inclusive el mismo problema con la política de cuotas en Brasil, de la que he sido la coautora de la primera propuesta intracadémica porque, digamos, el movimiento negro hace mucho tiempo tiene la agenda de las acciones afirmativas, pero dentro de una universidad quien trajo el debate, quien lo impuso, o sea, por primera vez fue Brasilia a raíz de un caso de racismo, a raíz de un caso local, porque una de las primeras cosas que se nos acusó es diciendo que estamos importando una idea del norte, que no era de nuestro mundo, que no era brasilera y mucho menos iberoamericana, la idea de las sociedades mestizas, blanqueadas, o sea, donde no hay racismo, todo eso que nos han enseñado a decir pero que realmente es falso, porque las universidades son blancas, en todas partes son blancas, inclusive en territorios que son bien oscuritos, las universidades son blancas y su propuesta es eurocéntrica, o sea, esa propuesta de fichar autores que han pensado, como estaba diciendo, en otro lugar, para nosotros consumidores de lo que han pensado. Entonces, lo que pasa es que tuvimos, yo soy crítica también de la forma en que se aplicó porque es absolutamente fundamental que esas nuevas presencias en la universidad modifiquen una verdadera interculturalidad. No consiste en fomentar que grupos que son distintos entre sí conversen y convivan en los espacios públicos, por ejemplo, la escuela y la universidad. Una verdadera interculturalidad real, radical, es que los públicos que han estado fuera de las instituciones estatales, que han estado fuera del campo estatal, que es un campo fundado por las élites, sobre todo en nuestros países las élites criollas, que han fundado los espacios republicanos y que han mantenido el control sobre el espacio estatal, los sectores que van ingresando al campo estatal a través de la escuela, a través de la universidad, los modifiquen. No vengan solamente a ser programados por ese espacio, a ser resocializados por ese espacio, como se entiende, como es la comprensión general de ese ingreso, de que van a ser reprogramados por el espacio blanco del saber, van a aprender lo que los europeos piensan, van a adquirir la corporalidad, las maneras distanciadas, burocráticas, del académico, que es preferiblemente blanco, si rubio, mejor. Van a perder el humor, por ejemplo, cosa que no admito, que es un instrumento central de las clases desposeídas, el burlarse, a través del humor salirse de la posición que les es atribuida, burlarse del patrón. Tener, digamos, discursos propios de su propio medio, al que el patrón no ingresa. Tener su propio pacto no es fácil, porque el pacto de poder es un pacto poderosísimo y muy, muy cubierto por una gran opacidad. Pero los sectores populares tienen sus pactos humorísticos también, que son insurgentes, que les devuelven la dignidad. Entonces la universidad nos enseña, por ejemplo, a perder el humor. Yo, en un texto que justamente fue publicado por Aduke, y que fue escrito por una amiga mía, joven, una joven amiga llamada Paulina Álvarez, entre los dos, yo di una conferencia muy insurgente en la Academia de Ciencias de Córdoba, que huele a patriarca muerto. Tiene un olor a papel viejo impresionante. Entonces me invitaron a dar una conferencia y cuando entré me agarró el ataque de rebeldía infantil. No, no es rebeldía, es insurgencia mismo, que son dos cosas completamente diferentes. Y empecé a decir cualquier cosa. Entonces lo primero que dije es que no me adapto a hablar en un espacio, en la manzana jesuítica, donde está instalado con el olor betusto de la Academia de Ciencias de Córdoba, la ciudad docta del país, porque yo soy una pensadora que pienso y hablo haciendo huevo frito con el delantal puesto. Entonces empieza así, yo pienso haciendo huevo frito. Y está en ese texto, lo ha publicado Paulina, lo transformó en algo publicable, porque como fue dicho, no era publicable en absoluto. Bueno, eso es la universidad, esa espontaneidad, donde el pensar se funde con la vida, con el hacer huevo frito, con ponerse un delantal, con estar entre amigos, que es la verdadera usina, el verdadero semillero del pensamiento. Uno cuando ve cómo han sido las prácticas, por ejemplo, de esos profesores del mundo betusto, de la Academia Alemana, en la plataforma, en el estrado profesoral, pero fuera de ese estrado se han fundido con la vida, con los bares, con los cafés, con las cocinas y con otros lugares también. Es muy lindo, es muy emocionante para mí, por ejemplo, leer las cartas y las historias de la relación muy extraña entre Anna Arendt y Heidegger, también pasa por el dormitorio. O sea, todo eso fundido con la vida real, con la vida íntima, en nuestro mundo, como somos imitadores de un mundo académico, como somos consumidores de una apariencia, no lo imitamos completo, imitamos la fachada nada más. Y de la misma forma, en la manera de producir el pensamiento, de la misma manera, por ejemplo, la mentira de lo que es la evaluación de pares. Eso es una cosa armada. Pares son también amigos de la comisión editorial de una revista que sabe que cuando manda un determinado par, una evaluación de un artículo, sabe ese par si va a ser favorable o no. O sea, hay una cantidad de mentiras con relación a lo que imitamos. Infelizmente, en nuestros países somos eurocéntricos, pero para algunos temas, para imitar ciertos aspectos de Europa, pero para otros. En el tema del aborto es central para darse cuenta de eso. O sea, imitamos Europa para un tema de democratizar y abolir la criminalización del aborto como está abolida en los países europeos y en una gran cantidad de estados norteamericanos. Para eso no imitamos el norte. Entonces, es una imitación filtrada que nos lleva a una dependencia constante en todos los ámbitos de la vida. Y en lo que nos interesa aquí, en el ámbito de la imaginación intelectual. Bien, y para concluir con esta pregunta sobre educación, ¿cómo? Algo más intuitivo, apelo a un costado más intuitivo tuyo de cómo estás viendo en este momento. ¿Cómo se hace para que estas nuevas presencias no cambien su corporalidad? O sea, porque lo que pasa con el estudiante negro, y debe pasar aquí también, con el estudiante villero, con el estudiante que se sumó a las extraordinarias y de altísimo nivel, Universidad Nacional I de Quilmes, después de San Martín, después la... ¿cómo se llama el autor del Mediopelo? La Jaureche. La Jaureche. la gente que nunca pudo ir a la universidad. Pero que también cuando esa gente de las clases pobres, los sectores pobres, ingresan a esa universidad, no se blanqueen, no se blanqueen como cuerpo, no se blanqueen como humor, no se burocratice su intelecto, y no tengan aspiraciones de ingresar, digamos, al mundo como él ya es, sino que introduzcan sus saberes, porque sí los tienen, a la transformación de ese mundo. Eso, en el caso de Brasil, que es el caso que pude acompañar, porque soy profesora en Brasil hace 32 años, yo he hecho tres críticas a la forma en que se ingresa y que es semejante posiblemente a lo que encuentran la gente los negros. Palabra que no usamos. Yo como vivo con una persona negra, sé cómo es el mundo mirado desde los ojos de la persona negra. Sé cómo es estar en un mundo discriminador, racista, sin que se pueda nombrar el racismo. Sé cómo es tomar un taxi, sé cómo es entrar en una joyería, sé cómo es entrar en un supermercado, sé el incómodo que es tener la señal en el cuerpo de pertenecer a la historia de los pueblos vencidos, porque la raza no es otra cosa que eso, la raza es la señal en el cuerpo, el signo leído por un ojo histórico de una posición en la historia. Y una posición que es consecuencia de una guerra, que es la guerra de conquista y es la colonización. Una conquista que nunca se encerró, que es permanente. Entonces, estoy diciendo que cuando esas personas entran al Jauretche, por ejemplo, enfrentan un problema semejante. Yo creo que hay algo a transmitir desde la experiencia brasilera con la política de acciones afirmativas de cotas y a la que le he hecho tres críticas por haber estado en esa lucha desde el primer día, desde la primera vez que dos profesores universitarios proponen en la Universidad de Brasilia una medida de ingreso y permanencia en la universidad a partir de un caso de racismo, de discriminación, de discriminación. Vamos a hablar de una forma más general que ocurre en un departamento de antropología que era mi departamento de antropología. O sea, por eso me fui. Por eso fui 25 años profesora de antropología y en el año 2010 migré para programas multi, inter y transdisciplinares, radicalmente transdisciplinares. Pero soy antropóloga de formación y es donde más enseñé. Entonces ahí sucede este caso en que un alumno brillantísimo, ya autor, con ya varios textos publicados, con una pluma elegantísima, maravillosa, negro, nordestino, o sea, del recóncavo bahiano con un fuerte acento nordestino y gay, es reprobado por un profesor. A partir de ahí arraiga y comienza la historia de las acciones afirmativas en Brasil. y hay tres medidas nunca dichas que implantan, hoy es ley nacional y hoy ya tiene más de 10 años, mi universidad ya cumplió los 10 años de aplicar la medida y cambió el color. Uno ve que la universidad se ennegreció, o sea, está poblada de estudiantes negros que no saben por qué están en la universidad. Porque cuando se implanta la medida se ponen tres condiciones tácitamente. La primera, que la historia de esa lucha no sea atravesada a los que usufructuaron de la lucha. Entonces, la mayor parte de sus estudiantes piensan que Lula, que un presidente, o que un rector, en fin, o que autoridades un día tuvieron la idea generosa y benefactora de hacer un decreto por el cual ellos pudieron tener algún tipo de facilidad para ingresar en la universidad. Porque en Brasil, claro, eso hace falta explicarlo, los vestibulares, o sea, el examen de ingreso a la universidad es muy selectivo y las personas que ingresan, o hasta el presente ingresaban en la universidad son personas que pagaron una educación privada, yo creo, desde el jardín de infantes, carísimas, o sea, que familias pudientes pagaron la educación en escuelas particulares. Entonces, ese es el que ingresa a la universidad pública, una inversión. Entonces, por eso era necesario hacer un vestibular que consiguiese captar a los estudiantes estudiosos y talentosos e interesados que no habían podido tener esa educación paga durante toda su vida. Entonces, eso fue la medida de reserva de cupos, ¿no? Algo que no es comprensible en nuestros países ni en Uruguay ni en Argentina porque no hay un cuello de botella, no hay un embudo, ¿no? De la misma forma. Entonces, pero se hizo, digamos, produciendo una amnesia sobre todos los debates y las luchas que originaron la medida y también promoviendo una amnesia de sus estudiantes con relación a los medios que los cualificaron, que los hicieron candidatos posibles. Entonces, la universidad los convoca a olvidarse de su medio originario, o sea, sobre todo las formas de afectividad, emocionalidad, corporalidad, las preguntas, ¿no? ¿Qué trae ese estudiante a la universidad? Son abandonadas y son sustituidas por las preguntas que la universidad le enseña. Y mantener la pregunta personal es algo central en la vida de un estudiante. O sea, no abandonar la pregunta que hay muchas personas, uno ve que viene desde la niñez, viene desde la adolescencia, ¿qué es lo que se quiere resolver? ¿Qué es lo que se quiere preguntar? La universidad lo va sustituyendo. Y la tercera condición que se puso es entrar, aprender el proyecto de las carreras individuales, o sea, perder los lazos y las alianzas de solidaridad comunitaria que traen las personas que vienen de mundos más comunitarios donde la reciprocidad y las formas colectivas de existencia son vitales para la sobrevivencia. Entonces, yo creo que esto también se puede pensar para Argentina, o sea, cómo una universidad no introduce, no inocula el individualismo propio de las carreras, ¿no? Y cómo la universidad no sustituye las preguntas que son necesarias por preguntas que son eurocéntricas, que son ya de las teorías aprendidas. Bueno, continuando con el diálogo, quisiéramos enfatizar un poco esto de seguir pensando, ensayando como para ver de qué manera desentrañamos un poco lo que viene pasando en estos meses en nuestros países, en nuestras ciudades. y quisiera en principio preguntarte sobre bueno, sobre tres dimensiones, pero la primera hablamos de la circulación de distintos discursos, de elaboraciones conjuntas de pensamiento a partir de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Más allá de que no es necesariamente tu campo, vos sos activada en redes y qué reflexión te merece esto, de modo intuitivo. No, no, yo hace mucho tiempo escribí un texto, mucho tiempo, serán 20 años, cuando se inventan cuando se inventa el internet prácticamente, que era un periodo en que estaba en Estados Unidos y ahí se inventa Eudora, o sea, los primeros programas de internet y una universidad holandesa empieza, es la primera que experimenta en el mundo lo que se llamaba los chat rooms, era una universidad de TUFT, T-U-F-T, hay un grupo de estudiantes muy jóvenes, la edad de ustedes, hicieron la experiencia de poner a gente distante a conversar y sobre curiosamente, entonces yo escribí un texto ahí, estaba interesada en ver cómo eran las conversaciones sobre religión en internet, en esos primeros se llamaban bulletin boards y chat rooms y entonces entré en contacto con los jóvenes y les pregunté, ¿no? y entonces sí, efectivamente me contesté, entramos en un diálogo por mail, por una forma de mail que era diferente a la que existe hoy y pregunté, no, nosotros estamos haciendo una experiencia de traer público a conversar en estos chat rooms y nos dimos cuenta de que existen dos temas por los cuales, miren qué cómico, por los cuales la gente viene y atrae mucha gente y se arman conversaciones y los dos temas eran biblia y pornografía o sea, religión y pornografía y ahí tenía, estaban haciendo con esos dos temas el llamariz, la llama, la llamada para venir mucha gente a conversar entonces y ahí escribí un texto que ya tiene mucho tiempo que fue publicado primero en México y después lo incluí en el libro pero nadie lo lee porque no es sobre violación lo incluye en el libro las estructuras elementales de la violencia cuando lo publicó Prometeo es un texto que es sobre conversar religión en internet pero la cuestión de que sea religión como muestra el ejemplo que acabo de poner el tema es lo de menos lo que importa es el comportamiento y hasta hoy yo creo que alguna de las cosas que defiendo ahí lo veo por mí misma todavía están vigentes por ejemplo el otro en el ambiente virtual no es un otro no está de cuerpo presente uno lo puede asesinar en cualquier momento yo misma lo he hecho hace unos pocos días semana pasada una persona me puso algo que no me pareció adecuado y que no tenía nada que ver con lo que yo la bloqueé el bloqueo es una forma de eliminación del otro que te molesta y eso muestra que es un mal una mala pedagogía para la vida real porque en la vida real yo tengo ese impulso como todo como todo argentinito como el argentinito que llevamos adentro que cuando alguien le molesta lo bloquea le da una patada y lo saca del medio pero la política no se puede hacer así y una sociedad no puede marchar de esa forma entonces analizo en ese texto las varias pedagogías no les llamo así yo creo en ese momento en que el hecho de que esa tela aunque se presenta como una interlocución no es una interlocución real en el fondo es una tela donde un otro yo una fantasmagoría de yo mismo o sea hay una extensión del yo hay una hay una el yo es quien aparece está replicado es un falso espejo de nuevo la idea del espejo que evidentemente se me ocurrió yo no me había dado cuenta en aquel momento es un falso espejo es un espejo narcisista o sea es una pedagogía narcisista el internet o sea pasa mucha información evidentemente uno coloca ahí todo lo que uno piensa y los que piensan como uno aplauden ponen las manitos aplaudir en el whatsapp y todo eso pero es peligroso porque bloquea la diferencia porque bloquea todo aquello que es no yo entonces eso es lo que pienso que la política se hace de cuerpo presente con riesgo y en la calle en la calle ayer hablando de manera más informal ya que decís el tema de la calle decíamos que en un contexto de retroceso social y político sobre todo lo único que queda es la calle sin embargo los gobiernos que tomaron el poder en los últimos meses en Argentina Brasil entre otros lugares digamos tienen una consideración de la calle muy distinta a como la tenían los gobiernos nacional populares anteriores bueno ahí hay un tema ahí hay un tema yo pensé que existían diferencias muy grandes entre Brasil y Argentina entre los proyectos del PT y el proyecto del kirchnerismo y pensé que Argentina sería mucho menos vulnerable que Brasil por estas diferencias una de estas grandes diferencias que me parecían pero he visto que me equivoqué es un error de lectura que cometí es que lo primero que hizo Lula cuando sube en enero de 2003 sube finalmente él como presidente el PT al Estado entra ingresa al Estado el primer gesto o sea había un millón de personas en la calle yo estaba ahí en lo que se llama la explanada de los ministerios yo le llamo la explanada de los misterios le saco una sílaba este y celebrando el ingreso del PT uno de los primeros gestos de la victoria petista fue la desmovilización o sea sacar el movimiento el PT siempre se compuso de dos partes el movimiento social o sea la gente misma en la calle que tuvo momentos importantísimos de agitación y el partido político entonces el PT se partidarizó se asalarió asalarió la militancia y desmovilizó a la militancia que no cabía en los salarios que no cabía en los sueldos en las posiciones de gobierno en alguno de los estratos del gobierno y yo pensé esto en Argentina no pasó la gente permaneció en la calle permaneció movilizada los piqueteros los cordes nadie sacó a la gente de la calle entonces los destinos de los dos proyectos van a ser diferentes porque lo que protege las medidas de un gobierno es la gente en la calle pero eso no sucedió ¿por qué no sucedió? estoy examinando mi error porque lo de Brasil fue como pensé la gente ahora el PT está llamando por listas está llamando la gente vengan a la calle vamos hegemonizadas por el PT mucha gente no quiere el golpe no quiere a Temer fuera Temer fuera Temer voy a decir fuera Temer pero no sale a la calle porque no quiere ser hegemonizada por el PT está maniatada por esa disyuntiva porque tiene también sabe muy bien que lo que el PT va a intentar ahora es captura es de nuevo una captura sobre todos aquellos que salen a la calle y no tiene muchos acuerdos con esa gestión entonces el PT está moviéndose para que la gente que él sacó de la calle que el partido sacó de la calle vuelva a la calle y le está costando mucho o sea nunca la gente debió salir de la calle fue un cortoplasismo un defecto de visión política absurdo impresionante porque lo único que te puede respaldar frente al mayor de los enemigos es la gente en la calle y no entonces el PT hizo una cantidad de pactos negoció colocó a Temer como vicepresidente colocó a Acuña como presidente del congreso o sea durmió con el durmió con el con el enemigo y sacó al amigo de la cama o sea sacó al amigo de la calle donde podía defenderlo siempre claro podría ser exigencias o sea se transformó en más un partido del poder entró en el paradigma político que es la política que yo analizo en un texto que se llama territorialidad y política que ya está en la nación y sus otros que es la política del poder o sea una política que piensa que el primer meta de un grupo que entra al campo estatal es atesorar acumular y concentrar y monopolizar poder y todo lo que agrede ese monopolio de las riendas de la administración es el enemigo y la calle está ahí también es un error letal suicida lo vemos ahora y yo pensé que eso en Argentina no había sucedido y me equivoqué me equivoqué hubo movilizaciones este año pero son sí, no, claro hay grandes movilizaciones y esperemos que las haya más grandes todavía sin duda pero fue una política de poder también también hubo una apuesta muy grande a la hegemonía o sea al control de las riendas de a un verticalismo y a un monopolio de lo que es estar dentro del proyecto y fuera del proyecto y hubo una política del enemigo del antagonista un discurso del enemigo que perjudicó el proyecto o sea quizás no de la propia presidenta pero de los sectores que la que la circundaron y creo que habría que hacer una revisión ahí no me siento ser la persona cualificada para hacer esa revisión pero hay que hacer una revisión de lo que se consideró la militancia lo que se definió como la militancia el adentro y el afuera ¿no? el asalariamiento ¿no? el retirar a la gente de lo que es de una política espontánea una cosa ¿qué es la verdadera? ¿qué es el problema por ejemplo de Milagro Salas? o sea he hecho una declaración en estos días no sé si la vieron diciendo que Milagro Salas está plesa porque es un trofeo que Morales le entrega el criollaje jujeño y escucharon ayer cuando di mi clase que para mí criollo es una mala palabra o sea criollo es sinónimo de racista misógino y homofóbico o sea el criollismo la patria criolla es para mí la náusea entonces soy muy enfática en la manera de decir las cosas pero así lo siento entonces el criollaje jujeño la odiaba por razones que son que una mujer negra o sea racistas y misóginas una mujer negra con las marcas de hablar como el pueblo de ser del pueblo de ser negra de venir de la calle de ser bruta bárbara esa mujer hizo más por la gente que cualquier empleado estatal que cualquier funcionario del estado y que cualquier estado nunca el estado construyó un programa de bienestar social ni un centésimo de lo que Milagros hizo en términos de educación salud esparcimiento ella la negra entonces la odian le tienen un rencor que lo he visto con mis propios ojos una envidia o sea por lo que pudo hacer y entonces están muy felices disfrutan celebran todos los días Morales les dio esto ¿no? y se los puso en el bolsillo el criollaje a los blanqueados jujeños porque en Jujuy nadie es blanco con este trofeo que les entregó les produjo o sea les produjo les satisfizo el hambre de venganza entonces soy profundamente contra de esa de esa prisión pero ahí tenemos de la misma forma jugando esa esa comparación que es la militancia ¿no? ¿qué es una? creo que lo que debemos revisar es la idea de la militancia los vanguardismos las capturas las políticas de poder del atesoramiento de poder los caudillismos porque el caudillismo no politiza la gente tiene que ser autónoma si la gente no 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 se comporta como nosotros aquí conversando vos podés conversarme también si querés a mí me encanta o sea conversando dialogando con el delantar puesto haciendo huevo frito todos si la sociedad no se pone a conversar eso es la militancia no el caudillismo entonces ahora falta digamos se corta la cabeza y no hay nada en el lugar que es un poco la crisis que hubo con las elecciones en el país porque yo creo que realmente lo siento mucho pero que ni Scioli ni Aníbal Fernández eran candidatos plausibles por diversas razones que tienen que ver con temas que yo toco que yo estudio no creo entonces tiene que haber es el problema de Cuba tiene que haber generación de recambio todo gran dirigente tiene que confiar y autorizar como todo docente también la noción de autoría tiene la misma raíz que la noción de autorización autorización el autorizarse el autorizar hacer como uno es con los defectos que uno trae al mundo tengo que discutir con vos es mentira pero en esta línea vos sos muy crítica con la idea de enfocarse como único punto en el Estado pero a nosotros nos da la sensación de que si bien con el Estado no alcanza sin el Estado no se puede no se puede no pero el Estado solo no va a ser la historia no va a construir ¿por qué? porque la historia nos enseña que en todos los casos que algunas sociedades desde Rusia para Francia la que sea el pueblo ha tomado el Estado o por la fuerza o a través de un proceso electoral ese camino hasta ahora no ha reconducido la historia en la dirección que nosotros queremos de una forma estable o sea no el Estado no especialmente es muy especialmente yo creo que eso es una verdad general pero en países que son coloniales internamente como el nuestro o sea como con Madérica Latina ¿no? en países donde el Estado criollo es realmente el heredero el que recibe la herencia colonial y se coloca en el lugar del gestor del administrador de esa herencia ese Estado mantiene con la sociedad una relación de exterioridad que no ha cambiado que no cambia porque inclusive dentro de la gesta independentista los sectores los sectores eurocéntricos y los sectores conservadores son los que después de conseguir la independencia ganaron en la lucha interna ¿no? entonces retomaron el Estado entonces el Estado no 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 es un campo que uno pueda tomar y desde ahí modificar la vida porque el discurso del Estado son las leyes y las leyes no tienen una relación causal con la realidad las leyes no causan prácticas no causan costumbres no causan cambios a no ser que persuadan y disuadan ¿qué quiere decir? a no ser que cambien la sensibilidad ética de las personas y que las personas hagan el cálculo de que sí es verdad que no voy a matar a mi vecino pero que voy a llamar a la policía si las personas no entienden que llamar a la policía e ir a un juez es un negocio mejor que matar al enemigo no van a cambiar sus prácticas se tienen que persuadir y disuadir la relación de la ley por más positivo y positivado que sea el derecho no es mecánica causal con relación a cómo la gente va a comportarse y hay varios ejemplos de que es así el aborto es un tema de nuevo la gente no hace 90 años 100 años que está criminalizado el aborto en Argentina y se comete un aborto por cada nacimiento dicen las estadísticas existentes o casi un aborto por cada nacimiento que no persuadió ni disuadió a nadie ni siquiera a los sobrinos de los obispos o sea de que eliminar un conjunto de células que no tienen autonomía como persona es matar una persona eso no lo cree la mayor parte de la gente no lo cree entonces no persuadió no disuadió y el aborto sigue matando torturando a las mujeres que no tienen cómo pagarse un viaje a Nueva York para hacerse un aborto o a Holanda esas mujeres mueren y sufren ¿no? teniendo y pagan y sufren inclusive los malos tratos de una clínica abortera ¿por qué? porque la elite no necesita de un aborto nacional viaja a otro país y lo hace el aborto o lo paga una millonada y listo entonces quiere decir que la ley de aborto te muestra esta ficción de la ley ¿qué es la ley? la ley no va a hacer que la gente automáticamente deje de comportarse si no no habría más asesinatos no habría más en fin todas las formas de delito la mayor parte de ellas que jamás van a dar al martillo de un juez jamás van a dar a una sentencia las cifras negras del derecho o sea hay cálculos sobre todo en nuestros países pero de todos los países del mundo de cuántas agresiones a la vida van a terminar en una sentencia es una proporción bajísima entonces ¿qué es la ley? es una ficción es muy ficcional pensar que porque existe una cárcel allá en el fondo de un camino en la cloaca de la urbe de la ciudad la gente va a parar de cometer delitos es una ficción entonces como te decía eso es el Estado el discurso del Estado es la ley es el derecho ¿no? y es un es un discurso que no puede modificar la realidad de una forma automática eso es lo que vemos entonces legislamos los movimientos sociales han apostado mucho a la legislación a las sentencias de jueces no es que hay que abandonar ese campo pero pensar que transformar la historia se va a hacer desde el Estado yo creo que eso no ha sido comprobado porque después dan estos retrocesos el Estado es tomado con gran facilidad desde dentro de las propuestas y desde fuera de las propuestas desde dentro de grupos que son los que hicieron las propuestas transformadoras también se toma el Estado y desde grupos que están afuera también se toma el Estado el Estado tiene apropiabilidad nuestros Estados criollos han sido construidos con manijas tienen manijas son construidos con una arquitectura que permite muy fácilmente su apropiación por sectores por grupos por élites que son élites cuando lo apropian o se transforman en élites cuando lo apropiaron entonces yo creo que si el camino no es de la sociedad que la gente no reorganiza su vida no va cambiando su vida no va construyendo otras formas de vivir no va a haber ese camino histórico que buscamos bien bueno ¿estamos? ¿está bien? sí, estamos perfecto 10 puntos bueno excelente ¿se escuchan bien? sí, se escuchan bien no igual porque a veces no igual igual es por la la rueda vamos a ser la última que es la última que es la última que es que es que es la última no igual no igual no igual no igual no igual